Repito la pregunta, ¿por qué dentro del informe no aparece el proyecto del Cantón Norte, Manzana 19? Proyecto de nalga que trata el Instituto Camino Paco y que se quedó a medias, si dicho proyecto ya fue aprobado. Cocode, Cantón Norte. La respuesta es bastante sencilla, este proyecto se está ejecutando por fácil, el año pasado este proyecto se ejecutó con fotos de poder y entonces a través del recurso asignado alcanzó para ciertos métodos, entonces significa que a este proyecto hay que darle continuidad, para eso será importante no sólo esperar sino hacer las coordinaciones respectivas, entonces para los interesados será bueno que debemos continuidad porque tampoco sólo es esperar sino que como ustedes saben perfectamente, cada proyecto necesita también que sean gestionados. La siguiente pregunta dice, ¿la corporación municipal está enterada por qué la Policía Nacional Civil está sacando fotografías a todos los negocios en el casco urbano? Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.